¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vengo a enseñaros dos partidas, las dos primeras que eché públicas con Wesker, en donde estuvimos probando cositas. Todavía no quiero sacar conclusiones precipitadas, ya sabéis que los asesinos, para dar el veredicto final, necesitas testearlos durante una semana, dos semanas aproximadamente, ya no solo por el asesino o por la persona que lo está jugando, sino también por el aprendizaje por parte de los supervivientes a enfrentarse a este tipo de asesino, ¿no? Entonces siempre me gusta dejar un poquito de margen, no quiero dar, pues eso, conclusiones precipitadas o antes de lo debido, pero sí que he visto que Wesker tiene ciertas cosas que lo hacen muy, muy poderoso. En esta partida simplemente he estado jugando con lo que viene siendo el addon del huevo, que lo que hace es que cuando nosotros tiramos el primer dash, ¿vale? La primera carga, entre la primera carga finalizada y la segunda, alarga ese tiempo de duración un 50%, por lo tanto, si teníamos un, más o menos dos segundos, pues ahora tendremos tres segundos, ¿vale? Podréis ver a lo largo de las partidas como aguanto con la mano abierta, ¿no? Con lo que viene siendo el tentáculo y llego a poder agarrar al superviviente lanzándome gracias a este addon, ¿vale? Que sería el verde. Los guantes amarillos simplemente lo que hacen es que se cargue el poder un 10% más rápido. No obstante, yo ya me he estado enfrentando y he estado viendo a otros Wesker y hay un addon verde que hace que la infección corra un 30% más rápido y es una auténtica locura, ¿vale? Entonces ya iré testeando, iré probando cositas, no he ido con una build muy tryhard, fui con la build de anticuración, ¿vale? Porque es desasosiego, colorofobia, presencia perturbadora de trampero y candado, que era la única perk que llevaba de protección de motores. Y aún así, las partidas, la verdad, que estuvieron súper chulas. En la segunda me tocó contra gente española que me conocía y súper, súper interesante porque me pusieron, la verdad, que la soga al cuello. Tuve que jugar muy, muy fuerte a un nivel bastante, digamos, seguro con este asesino y encima, pues, daros cuenta de que es nuevo y tampoco tengo mucho conocimiento con él. Pero sí que es cierto que gracias a todas las horas que pasé en la PTV pudimos sacarla adelante. Espero que la disfrutéis, que os gusten y muchísimas gracias por todo. Me tenéis en Twitch. Os quiero. A ver qué tal, Alex. Venga, vamos con el Wesker que tiene el cuchillo en las orejas. La madre del cordero. Vale, aquí ya está el segundo dash porque con el primero no llegué. No le puedo dar ahí. No le he dado el hit, tío. Un poco raro, ¿no? El primero. Está bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Cuidado con el lad, gente, que está muy fuerte. No me toques la huevada, cabrón. Muy bien hecho aquí el Quentin. Bien jugado. Bien jugado por mi parte. Madre mía, tú los hits estos peruanos, cabrón. Hostias. Un poquito falsos, ¿no? Me han dicho. ¿Qué tal coño? O sea, una cosa era pulir los hits y otra cosa era que no tenés ni uno. ¿Qué? De verdad, tío. Buen arreglo de colisión. Joder, macho. Joder, macho. Metidita. Metidita hasta el fondo. Bueno, el otro iba a entrar en fase. Podría haber ido un poco más, Trey Hardai, ¿eh? Yo creo que puedo entrar, casi. Vamos, el huésped. ¡Adi, güey! Vale, este tenía otro oficial. Madre, la que te acabo de dar, niño. La que te acabo de dar. Por favor, tú. Está flipando, este. Ya no estaba ni fortejeando. ¿Lo habéis visto? Hostia puta, chaval. Buena Sheba, ¿eh? Como mola, tío. ¿Baja alguien por aquí? No parece. Vamos a meterla abajo. Si puedes ir acompañando al otro. Siete minutos es todo lo que necesito para jugar contigo. A ver, siete minutos. Bueno. Si es a ti, se va lo que haga falta. Dios, ¿cómo está? Vale, Nea. Está por aquí, ¿no? Nea, ya sabíamos que era un poquito juguetona. La puta madre, güey. No puede ser. ¿Pero por qué a esta tía no le doy? Otra vez ha pasado lo mismo que antes, tío. ¿Por qué? No lo entiendo, cabrón. Bueno, esa. ¿Por qué coño esta no la doy con el poder, tío? Supongo que será por el lag. Porque si os fijáis, tienen rojo eso. Madre mía, tío. Vaya funada que les estoy dando aquí. Como tengas un poco de manejo con el poder... Espérate, espérate. Decisive strike, ¿eh? Decisive strike. Dícese. Ya puedes correr. ¡Oh, mierda! Tenía solo una. F, no me he fijado, cabrón. Muy buena. Si no la ha pillado, a la Nea. Pues que tarda bastante en recargar, ¿eh? ¿Eso es todo lo que tienes? Vale, ahí tenemos uno arriba. Vamos a partir esto. Nadie por aquí. Aparentemente nadie por aquí tampoco. A la derecha, en teoría, tampoco. Están tres aquí, ¿vale? Llevan caja de herramientas, ¿eh? De las tochas, porque... Están haciéndolo súper rápido. No me lo creo. Aquí no lo puedo pillar, ¿no? Ni de coña. Uy, sí. Aquí sí. Qué bien, tío. Nice. Después de estunearle a Wesker, se queda como bugueado, tío. Vale, tiene ventana ahí. Probablemente salte. Oh, shit. No la escuché ni la vi, tío. La cagué yo ahí. Muy buena, por mi parte. Vale, esto es tan fuerte, ¿eh? O sea, el motor de allí se lo han ventilado en... En nada, tío. Lo han partido en cuatro mil pedazos. El motor del fondo. ¿En serio hay alguien reparando? ¡Fu! ¡La madre de los pares! Bueno, pues no esperéis mucho más de mi parte. Vamos a jugar un poquito tryhard, igual que ellos, y ya está. Modo competitivo activated. Ahí está el otro rescatando. Bueno, aquí la toma de decisiones. Tenía que haber ido a por el otro, pero bueno, lo que hay. Muy bueno el chungo. Lo he jugado. ¡No! ¡Qué bien lo hizo, tío! Intente ir lo más rápido posible, pero... Me la leo igual. Vale, no lo tiro. Y hoste, que te llevas. Nice. Dime que hay, ¿ves? ¿Me da aquí? Sí, sí que lo hay. 7 minutos es todo lo que puedo esperar para jugar con ti. Vale. Podemos intentar el empate, eso sí. El candado me está ayudando un huevo, porque es la que me está haciendo un poco más posible el anti-rush. Gente, sabemos que están ahí dentro. Están ahí esperando en el motor para terminarlo, porque ya lo tienen hecho. Se bloquearía el siguiente y ya tendríamos que decidir aquí qué pasa en la partida. Ahí están. Ahí están haciendo los skillset de curación. Sabemos que aquí hay alguien herido. No te calientes, que está la Dawon por aquí. Ahí está, que la he escuchado. Vale. La otra sigue ahí con los skillset de curación. Algún día podrá. No me lo creo, que no le haya dado, pero vale. Vale. Eso es. Bueno, un jugazo, tú. Tres hogas, bastardos. Hijo de la puta madre, weón. Ah, qué pena. No me lo puedo creer, tío. Vale. Nervios de acero. Vale. Lo del bug ese de lanzar 200 horas, no está mal, pero... Podrías ponerlo un poco, la verdad. Vale. Vale, intuyo que están en el motor de ahí al fondo, ¿no? No, pero no creo. Vale. Muy buena. Perfecto. Ahora ya, Death Card. No hay Death Card, vale. No están reparando ahí. Vale, están en el otro. Están en el otro. Y nosotros podemos llegar un pelín antes. Aquí estamos. ¿Qué? No me lo puedo creer, tío. Pues se han reparado la velocidad de la luz. No estaba escrito eso en ningún sitio, tío. Madre mía, la hada. Va perdísima, cabrón. Buah, qué pena, tío. Qué bien lo hice. Un segundo más tarde. Vamos a tomar a Claudette y vamos a por la otra, yo creo. No puede ser, tío. Ese hit tenía que haber dado. Ahí lo que hay. Ahora levanta la otra. Tendré que jugármela. Está abriendo la puerta de una. Vale, puede ser que la otra tenga un breakable. No estaba a levantarla, claro. Podría salir una skill check, eh. Lo que eso está bien. Nice. Vale. Ahora ya todo depende de Claudette. Y de Neo. Perfecto. No te pagas por eso. Nice. De una colgamos y vamos a por la otra. Vale, esta abrirá la puerta y supongo que se pirará, ¿no? Hola. 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 Esta está abierta también Cuidado con Nea, ¿eh? Puede tener un breakable Perfecto Esta sí que la colgamos Y ya vamos viendo qué pasa con la otra Tensión, ¿eh? Me ha gustado esta, tío ¿Qué me parece el nuevo asesino? Pues me acaba de rendir bastante bien Para las perks que llevo Que son súper, súper random Pero sí que es cierto que tienen mucha potencia Con él, tío Tienen muchísima potencia con Wesker Estas perks A lo mejor desasosiego cambiándola Por algo que me ayude Un poco con los gems Seguramente obtenga más potenciación Pero es que no podían curarse, ¿sabes? Era lo bueno Lo bueno es que no ha habido posibilidad de curación, tío Por su parte Vamos ahí, gente Con dos huevos No pueden ver mi perfil Con el modo streamer activado No lo sabía Hostia Hostia Pero bueno Son españoles, coño Así que es un poco social No es esto Vamos bajarlo